Para cerrar esta fase del entrenamiento se nos ocurrió una idea un poco loca y era pedir permiso para nadar en un canal que se llama Fort Point. Es un lugar muy histórico aquí en Boston. Finalmente Sam logró hacer las gestiones y conseguir el permiso con los guardacostas. Cuando llegamos al puerto el agua estaba más o menos a 2 grados centígrados. En el momento en el que tocas el agua el dolor se dispara. Las manos, la cabeza, hasta que llega un punto donde sientes que toda la piel se te está derritiendo por el ardor. En esas condiciones la técnica no te dura más de 5 minutos. Luego entras en un modo de supervivencia donde lo único que quieres es terminar como sea. El proceso de recuperación cuando sales es el más difícil. Nos tomó 45 minutos que fue un gran avance, pero aún nos falta mucho por mejorar. Estamos muy, muy contentos. La verdad no esperábamos este resultado en solo una semana de entrenamiento. La meta era nadar 500 metros contiguos y terminamos nadando 750. Créanme cuando les digo que se me hicieron eternos comparados con los 23 kilómetros que naden en el Mediterráneo. Una victoria cada día.